El niño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules, como el agua de los mares. Porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada, para llegar a su rato. De barro y apuntalado, con quebroso colorado, que no de árboles el patio, y herramienta de trabajo. Una bola a un arabo, y el paisaje de lucha, la goma es feliz. Conmigo, 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 conmigo. La goma es la lucha, el feliz. Queda una linda de mar, la goma es feliz. Conmigo, conmigo, conmigo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Están vivos? ¿Sabes cómo se escucha, no? De acá. La goma. Ah, un poco, ok, vamos. Así se escucha, sí. Y por allá se escucha. Ah, ¿conociste a mamá? ¿Qué es eso? ¿Vamos? La goma es feliz. Nada falta, falta sal. Y allá atrás no cantan, porque están en lo oscuro, allá no se ven, viste, y nosotros no cantemos. Pero de acá los vemos, ¿eh? La goma es feliz. Digamos que es mejor. ¡Vamos! Ahí va queriendo. ¿Qué? Otra vez. ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Al fondo! ¡Oh, oh, oh! Pero éste metió. ¡Oh! La goma es muy animal, y ahí se ve, que era una herida alemán. Esto le parece Danahoma, pero él ya no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la oma es comunal? En su ranchito de barro calienta leña la empada conversa con su lorito, es con el lorito que habla Hay que entrar por la picada para llegar a su rango de barro y apunta a la voz, con quebraño colorado de mi árbol es el patio, y en la vienda de trabajo una volanta, una la voz, y el paisaje de su nombre La oma es feliz, digamos que es mejor Para, para, vamos de vuelta ¿Qué se durmieron de nuevo? La oma es feliz La oma es feliz La oma es feliz Y ahí se queda una linda alejada La oma es una mujer De setenta y pico de año Muchísimas gracias ¿Se ha puesto lindo, no? ¿Entraron en calor? Vamos a tenerlo así, eh Calentito que ahora viene Antoñito ¿Por dónde anda Antoño? ¿Por dónde anda el tío? Hoy es un día especial para nosotros Gracias a Dios Esto de andar los caminos y recorrer Trae hermosas sorpresas para el ser humano Hoy hemos llegado, como siempre, de la mano de nuestro amigo el turco Héctor Azef Y llegado el caso Vamos a agradecer, porque nos encanta agradecer Que nos den la posibilidad de conocer De disfrutar y de compartir ¿Eh? No hay que olvidar nunca al compartir Y esto es una fiesta hermosa, familiar Donde veo jóvenes, niños, abuelos Gente de diferentes intereses disfrutando De algo tan bello, tan sano como es la música Como es la expresión del arte Hoy llegamos aquí y le agradecemos al Señor Al Señor Intendente, a Carlos Sánchez Al Delegado Municipal de Orense Por el esfuerzo, a los chicos de la Comisión Quienes se esfuerzan tanto por lograr esto ¿Eh? Sabemos nosotros más que nadie El esfuerzo y el trabajo que lleva a poder Organizar un evento como el de este tipo Al aire libre